A ver, un colegio puede ser un lugar de detección del futbolista, ¿no? Un colegio, escuelas de fútbol que empiezan desde lo social y recreativo, los clubes tendrían que ir ahí a ver cuáles son los talentos de mayor jerarquía, acordar con esos lugares sin dejarlo sin nada a cambio. Y ser una base de reclutamiento, me parece a mí. Que los colegios y las escuelas son proyectos recreativos y sociales y que los clubes tienen que ser quienes den el salto de calidad al alto rendimiento. En la Argentina es absolutamente recreativo, casi tampoco de detección de talentos. En cambio, en Colombia, evidentemente, es un espacio de detección de talentos para aquellos clubes que lo van a ver. En la Argentina hay muchos equipos, hay muchas regiones, y los clubes regionales o de cada pueblo son los que nutren a los clubes grandes. En cambio acá, el intercolegial es uno de los lugares donde se puede reclutar talento. En la Argentina es otro el método. Si uno busca formar a un profesional, yo creo que el escenario ideal es la escuela de formación. Si uno está interesado más en el desarrollo integral de la persona que no apunte a un proyecto competitivo, me parece que el colegio es un escenario normal, pero lo que no tengo ninguna duda es la importancia del deporte para poder formar buenos seres humanos. Primero que todo, creo que es arrancando en un escenario en el que hay que promover la paz, porque incluso cuando uno jugaba esos campeonatos intercolegiados, uno no quería perder contra el equipo rival y uno jugaba por todo en esos partidos, y a veces incluso superando algunos límites en cuanto a los enfrentamientos ante otros equipos, y desde allí ya se veían establecidas ciertas riñas entre unos y otros. Entonces creo que es un escenario para arrancar primero, enviar un mensaje de paz que me parece fundamental para lo que dije anteriormente, que creo que es demasiado importante, que es la formación de personas con valores integrales. ¿Cuanto más temprano el jugador comenzar, mejor? Es importante en esta área las horas de plática, y por eso, ¿cuanto más temprano comenzar el jugador, mejor? En los días de hoy, es cada vez más difícil encontrar el fútbol de calle, como ustedes llaman acá, y por eso es importante en los colegios, las escuelas de fútbol, comenzar sus captaciones cada vez más temprano para permitir condiciones y tiempo de plática a los niños. Me parece un complemento a todo lo que lo hacen los clubes y las escuelas de fútbol, porque es un momento más para los niños poderem competir entre ellos, José. Bien, están a competir fuera de su escuela, fuera de su club, pero están a ganar tiempo de plática, y eso es importante para su futuro y para su aprendizaje, claro.